No me hablo de cosas que no sea Bielsa. ¿Cómo a la Bielsa? A la Bielsa. La Bielsa que ya está. Será María Eugenia Bielsa. Ya está, la Bielsa se largó, ya está. No, no se largó todavía. ¿No se largó? Todavía no se largó. Tuvo una reunión en Santa Fe, tuvo Olivera, tuvo Busato, estuvo el senador del departamento de Esperanza, Pirola. Pirola. Por un lado, y ella venía acompañada con el Tigre Caballero. Bueno, Pirola... ¿Qué? Yo no sé, yo le digo lo que pasó. No, no me empiece con estas cosas raras. Vino acompañada con el Tigre Caballero del Partido del Progreso Social. Vino con Delfrade. Vino con Giustiniani. Vino con la gente del Partido Local de Ciudad Futura. Y después vino, qué sé yo, algo del MIR, de alguna... Creo que estuvo Trasferri también. Trasferri estuvo. Una reunión en un domicilio particular. ¿Domicilio particular que no se sabe quién es? Sí, yo sé, pero no le voy a decir. Ah, o sea, ya empezó con los problemas. No importa, era un domicilio. A ver, Sebastián, ya empezó con los problemas, Sebastián. Todo esto tiene que ver que ahora arranca diciembre, bueno, y ahí se va a juntar todo el justicialismo. Primero de diciembre. Primero, exactamente. Entonces ahí se va a juntar el justicialismo para ver cómo se ordena en vistas a las elecciones. Estuve hablando con un encuestólogo. ¿Le interesa el número o no? Sí, sí, me interesa el número. Me interesa el número. Me interesa el número porque algunos se creen que tienen muchos números y no tienen números. Se le fueron los números algunos. Le pregunté, a ver, déjeme hablar solamente del peronismo. Porque si no, cuando uno pone números de un lado y del otro parece que está operando para un lado y para el otro. Usted no es médico. No, no, es menos cirujano. Por eso no opera. Entonces si no opera... Me dicen de Omar Perotti. Sí. Omar Perotti me decía que tiene la impresión, Omar Perotti para esta gente hoy marca entre 12 y 14 puntos. 12, 14 puntos. Bueno, no puede ir candidato. A mí me dijo una persona que para poder ingresar como candidato, uno gordito, vio que le ofrecieron también, tenía que tener más del 19%. Bueno, yo le digo lo que me dice esta persona. Me dice, ¿cuál es el problema? El problema dice que es como cuando vos dejás este mucho tiempo un auto en un garaje. Bueno, me hizo esa... Se enfría el motor. No, no. Usted es un personaje. Yo después se lo traduzco. A ver si no entendemos. Yo después se lo traduzco. Después de la última elección. ¿Está? Hubieran existido reuniones abiertas del peronismo y de la gente allegada al peronismo. En Rosario, en Tuerto, en Casilda, en Cañada de Gómez, en Reconquista, en Santa Fe. O sea, reuniones, reuniones. Vos mantenés la temperatura. ¿Está? Ahora, si metí el auto a la cochera... Metí el auto a la cochera... Lo traduzco, lo traduzco. No hice un carajo desde que fue... ¡Ah, qué bonita su boca! ¿Pero qué quiere que le diga? Usted, la gente no tiene... Bueno, a mí no me dijo esta persona... ...del auto así que se... Esta persona no me dijo un carajo. Me dijo que se desinflo. ¿Está? Se dedicó a Recon. Por un lado. Perfecto. ¿Unidad Ciudadana? Sí. ¿Unidad Ciudadana como marca? Sí. ¿Unidad Ciudadana? Está por encima de los tres candidatos que hace casi un año están intentando insertarse. Le hace Marcos Clery, Marilín Zagnon y Leandro Busato. Muy por encima, ¿eh? Muy por encima. En la provincia de Santa Fe, Cristina Fernández de Kirchner contra Macri pierde por dos puntos. Por dos puntos. 29 a 31. Provincia de Santa Fe. Provincia. Que se pueda analizar porque Provincia de Santa Fe no es una provincia muy castigada, es una provincia con mucho agro. Sí. ¿Está? Pero hoy, a ver, hoy... No se echó a nadie acá. No se echó gente, más o menos la cláusula gatillo funcionó. No hay un despedote tipo conurbano. Exacto. O provincia mucho más chica. Coincido con usted. Esto coincido. Acá está Unidad Ciudadana, acá está Cristina Fernández de Kirchner, acá están los candidatos. ¿A dónde? Acá están los candidatos. ¿Ahí nomás? Sí. O más abajo. O sea, todavía no... Ninguno de los tres. Sí. Le voy a decir más. Y con mucho dolor le voy a decir. ¿Los tres juntos? No, no, no. Los dos que están más adelante son Clery y Busato. ¿Sí? Y Marilín Sangnum, más atrás yo le decía, pero mira que hizo mucha prensa Sangnum. Sí. Se perdió largo tarde. Ah, la flauta. En comparación... Con los otros. A los otros que tienen mucha más visibilidad. Pero están con un problema a resolver. Ah, la flauta. ¿Qué problema? Y que Unidad Ciudadana va a tener que, en la provincia de Santa Fe, va a tener que decir, bueno, ¿qué hacemos? Vamos con estos candidatos que por ahora no miden. A ver, vamos con María Eugenia Bielsa, vamos con Perotti. Perotti tiene un problema gravísimo, ¿saben dónde? En Rosario. En Rosario, también. ¿Tiene candidato a intendente de Rosario? No. Bueno, piénselo. Bueno, pero la tiene a Rodena de vicegobernadora. Bueno, no, estoy diciendo... No suma a Rodena. Estoy diciendo en Rosario. Es otra planilla. Sí. Usted tiene que poner mi candidato a intendente, que también te milite durante la campaña para... Si vos querés ser gobernador. Sí, sí, sí. Entiendo. Entonces digo yo, hoy, a esta fecha, no tiene un candidato importante en la ciudad de Rosario. Donde Roberto Zuckerman está muy bien posicionado. Ahora vamos a ver cómo se maneja ahí María Eugenia Bielsa con este grupo de Ciudad Futura. Bueno, Ciudad Futura tiene concejales y está trabajando. Tiene varios concejales que está laburando y vamos a ver cómo se arma eso. Pero tiene una perspectiva, usted dice. ¿Quién? María Eugenia Bielsa tiene una perspectiva. Tiene una perspectiva. Tiene una perspectiva. En Santa Fe, me parece... Nada. Nada, nada. Nadie tiene nada por ahora. A excepción de Pedro Madriorrico. Yo, candidato... Candidato, no sé si a senador, pero no intendente. No, intendente no. Bueno, estoy como mi amigo Jatón. Lo tiene. No quiero ser. Bueno. Después hice otra llamadita telefónica en función a ese operativo que dijimos la semana pasada y que por ahí algunos malinterpretaron, pero no importa. Dijimos... ¿Malinterpretaron? Sí, sí. Cuando nosotros dijimos, hay sectores que están militando para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a gobernador. Sí, sí, usted lo dijo. Bueno, una persona me dijo jarajajay, jarajaja, pero le voy a decir la frase que me dijo. A ver, ¿qué frase le dijo? Nunca lo va a hacer porque no tiene ganas de serlo. Y me dijo algo más que me dejó pensando. Creo que no tiene ganas de ser candidata a presidenta. No tiene ganas de ser candidata a presidenta. Es la hipótesis, porque acá en esta encuesta, volvemos a la encuesta, de que no fuese, ¿qué marcan en la provincia de Santa Fe? Y lo voy a leer, porque... Lo voy a leer para que no... ¿Qué marcan del peronismo hoy en la provincia de Santa Fe? Sí. Rossi, 19%. Sí. Conocido. Está en los 19 que tiene que estar para ir candidato. Está en los 19 que tiene... Pero estoy hablando para presidente, estoy hablando. Ah, para presidente. Supongamos que Cristina no va. ¿Nacional? Provincia de Santa Fe. Ah, provincia. Bueno, por eso digo... Provincia de Santa Fe. Perfecto, perfecto. 19%. Scioli, 4%. Rodríguez Sá, 4%. Felipe Solá, 3%. O sea que... Y sí, lógico, lógico. Los candidatos que están dando vuelta, no estarían marcando nada. O sea, Unidad Ciudadana en la provincia de Santa Fe está con un problema a resolver. Lo de Bielsa, que si bien... A ver, usted tiene... Sí, sí tengo el número. Que tiene hoy, pero no largó. Hoy, no largó, no largó. A ver, entendámoslo que no largó. Sin largar. Pero tiene entre 12 y 14 puntos, depende de la zona. Sí. Bielsa entre 8 y 9, sin largar. Sin largar. 8 y 9. 8 y 9. ¿En Santa Fe capital o en toda la provincia? No, provincia de Santa Fe. Provincia. Esta es una encuesta provincial. ¿Qué más querés, Pedrito? Está ahí este... ¿Qué querés, camarones? No, 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 no. Me trajo alguna otra información con respecto a mi amigo Jatón. No, no, le dije que no quería mezclar las aguas. Le dije, le voy a hablar... Bueno, para ahora dejemos, pero... Le voy a hablar de... No, 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 porque si no, si no se me desordena. Se me des... No, no, porque... Si no la gente cree que uno trae esto, más cuando trae números, se habla de otros números, parecería que uno... No quiero mezclar... ¿Quiere que hagamos una pausita y después hablamos de otra cosa en otro bloque, así? No sé, una cosa así para diferenciar... ¿Qué le falta del peronismo? ¿Qué más quiere saber del peronismo? Y nada, me está diciendo que Cristina no quiere ir a ningún lado, que los otros candidatos no suman nada y que acá el peronismo de la provincia no pasa nada. Reuniones en Buenos Aires, en la Casa de Entre Ríos, que ya todo el mundo lo sabe, con una actividad de gobernadores, que veremos qué pasa cuando se vaya... Cuando empiecen a contar los porotos. Porque después hay que contar los porotos. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que usted está analizando a nivel nacional como candidato a presidente, me parece que el porcentaje que estamos sacando sobre Santa Fe no influye mucho sobre lo que puede ser Felipe Solá o Scioli o quien sea en Provincia de Buenos Aires, que es donde está el caudal de votos, ¿no es cierto? Me parece que ahí Scioli, me parece, no sé si me puedo equivocar, puede ser el que... Scioli va a ver qué medirlo después que largue el video. Ah, lo largó todavía, sí, lo largó. Bueno, pero a ver, creo que todavía no... Ah, no, 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 sí, tiene razón, no se viralizó. No hay un... Yo cuando usted dice... El video, que es el resumen muy acotado de lo que fue... El debate. El debate, donde Scioli dijo, va a pasar esto, va a pasar lo otro... La verdad pasó todo. Todo lo que dijo Scioli... Pasó. Pasó. Ese me parece, me da la impresión de los candidatos que usted nombró. Si Cristina decide que no tiene ganas de hacer nada, ni gobernadora, ni presidenta, ni nada, quedarse en la banca, creo que tiene dos años más o no. Sí, pero ayer me decía esta persona que habla con Cristina, me dice, no tiene ganas, no tiene ganas. O sea, que si es por decreto de necesidad y urgencia, no sé si me entiendo. No tiene ganas. De todas maneras, en frente, en este momento, estaba leyendo algunos artículos económicos esta mañana antes de venir para acá, no hay ningún panorama para 2019 que sea relativamente... Alentador. No, no, para nada. O sea, uno se pregunta después de prácticamente 4 años de gobierno, donde apareció alguna suerte de mejora para el industrial, para el comerciante, para la clase media, media baja. Yo sigo insistiendo. O sea, cuando en la provincia de Santa Fe recién le decía que Macri tiene 31%, sigue formando parte de esa franja que cobra más de 50.000 pesos y que si bien a lo mejor le duele pagar 2.000 pesos más de luz y otros 2.000 más de servicio, todavía arrancó con un colchón muy importante en la gestión Macri, entonces, bueno, todavía está bien. O sea, llega a fin de mes... Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Usted no escuchó mi editorial, pero... No, no, hoy no. El radicalismo pareciera como que, tanto el vicepresidente del partido, Federico Estorani, como más, todo el partido piensa poner un candidato dentro del Cambiemos, es decir, un candidato radical a competir con el candidato del PRO o de, no sé, si será del PRO o será otro candidato... Lo que pasa es que el radicalismo no puede dejar... A ver, la experiencia del radicalismo acá fue de, qué sé yo, esto me hace acordar del cuento de la vaca empantanada, te ayudó a salir del fango y cuando salí del fango lo primero que hacés, me bosteé a los zapatos, ¿está? El radicalismo no puede estar contento y tampoco puede liberar a que las listas, sea en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, la ARME a dedo, lo que sería el PRO, ¿está? Tiene que envalentonarse, por lo menos para ubicar gente, aunque me parece que el radicalismo últimamente para el común de los mortales argentinos se ha transformado en una buena dama de compañía, el partido radical como tal, ¿está? Cuando vos decías peronismo, radicalismo, no se dice más eso. Ahora es peronismo, cambiemos. Pero el radicalismo como partido es una cosa diluida, es una cosa que se dejó diluir, pusieron 400 funcionarios de segunda línea en el gobierno nacional, lo que usted quiera, o sea, se salvaron ellos, se salvaron los funcionarios. Pero no los radicales. Pero el partido, el partido radical, me parece que le echaron muchos litros de agua y se diluyó, como vino, por más bueno que sea el vino, con mucha agua, habrá que esperar, habrá que esperar a ver qué hace Elisa Carrió, pero bueno, para cerrar un poco, creo que el gobierno tiene en una mesita de luz, 30.000 millones, ¿está? Que dice, bueno, con esto nosotros llegamos a la otra orilla, ¿cómo llegamos? Igual que como estamos ahora, porque de última pregunto, si usted mejora dos puntos más o dos puntos menos, ¿te cambian algo? Ya no te cambian nada. Vamos a llegar casi como estamos ahora. Y después va a quedar dando vueltas. ¿Puedo decir malas palabras? Sí. Digo malas palabras. Hiperinflación, default, plan Bónex, corralito, para después, Pedro. Sí, en el 2020, en el 2020 un año va a ser muy complicado. En el 2020, en el 2021 van a ser años muy complicados, a no ser que... A ver, usted es el Fondo Monetario Internacional y yo soy el nuevo presidente. Dice, yo quiero saber qué hicieron. Y esto, ¿qué van a hacer? ¿Van a pagar o no van a pagar? Pero así no podemos pagar. Bueno, pero así firmó su gobierno. ¿Pagá a marchipresos? O default. Claro. Bueno, la verdad que yo estoy contento en el día de hoy porque le gané una. Yo considero que me parece que mi polla va a largar. ¿Qué está tan contento? No, no, usted dijo, esa señora ya varias veces se largó y se volvió para atrás. Dijo, no creo que vaya de candidato. Yo creo que es un gran signo de pregunta y sigo pensando que es un gran signo de pregunta. Bueno. Hay que esperar porque yo le termino de decir, y grábelo. Sí. Cristina va a decir, seguramente a Rossi, vamos con Bielsa, vamos con Perotti, vamos solo. Yo puedo sacar a uno de esos. No sé, haga lo que quiera. Vamos con Perotti no creo, pero bueno. Vamos con Bielsa o vamos solo. Bueno, Usted dice la suya, yo digo lo que me parece. Yo creo que los tres bolilleros hoy y hasta ahora están en danza. Están en danza. ¿Está? No sé. A ver, los senadores finalmente a quién van a terminar acompañando, que tienen mucha influencia en cada departamento. ¿Está? Sí, la ventaja es que fueron dos pesados esa reunión. ¿Senadores, dice usted? Sí. ¿Uno Traferri? Traferri y Pirola. Está bien. Y son dos solos que más o menos manejan el cuadro. Le pregunto a usted, Traferri, ¿no fue el mismo hombre que empujó a Rodena, que hoy está con Perotti? Sí, pero mira que después que se lo empuja a alguien, después agarra vuelo propio. Es como los pajaritos, ¿vio? Está bien, de todas maneras los senadores manejan muy fuerte cada departamento. Totalmente. Déjeme ver cómo se arma la grilla. Totalmente, totalmente. ¿Está? ¿Conseguimos vicegobernador para el socialismo o no? ¿O todavía no? Le dije, estoy sordo. Le dije que no iba a hablar del socialismo hoy. Aparte se me enojan y me retan por WhatsApp. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Los socialistas? No, los socialistas no. Ah, sí, ya sé. No diga quién. Bueno. Chau. Chau, Antonio. Hasta la semana que viene. Gracias por venir. Hasta el mar.